¡Vきたco me manda! ¡Dios! ¡Me ira! ¡Dios Dios! ¡Mierda coño! Cuando yo te veo, yo en algún momento lo voy a encontrar, sí. Compañero, no lo pude agarrar ahora mismo. Pero dele para más, que yo hoy llego con él. Tranquilo, tranquilo. Hoy lo llevo yo a él a base. Confía en mí. Ok. ¡Vamos! ¿Estás bien? ¿Te veo como sopechoso? Tú siempre con la tuya, Verónica. Suéltame en banda, dame el favor. Dame mil pesos para un refresco. ¿Cómo así mil pesos para un refresco nuevo? Yo no tengo ninguno. Suéltame en banda, loca. Usted tiene que dejar de pedir pan. Tú siempre con tu sacañería. Y tú siempre pidiendo. A ti te hicieron pidiendo, juro. Sí. Tú eres de los niños personal. Sí, cada vez que tú quieres cuarto, yo soy tuyo. Dame mil pesos para un refresco. El otro día vi que tu papá te dio una moña a la escuela. Ni miraste para donde mí. A los más frescas. Porque tú tienes más que yo. No te apures. Suéltame en banda, Verónica, hablamos mejor hoy. Palomo. ¿Palomo eres tú? ¡Palomo! Niña, ven acá. Yo te quiero hacer una pregunta. Yo soy policía en ella. No hay ningún problema con ella. Mira, yo estoy buscando a ese muchacho. Yo creo que me haga un trabajo en la casa mía. Y yo necesito a ver si tú lo conoces o algo. Sí, yo lo conozco. ¿Tú lo conoces? ¿Sabes dónde te vives? Sí. Ah, pues tú me puedes decir dónde él vive. ¿Para qué pongo un trabajo? ¿Para qué él me trabaje? Yo no hablo sin cuarto. ¿Cómo que tú no hablo sin dinero? ¿Y qué? ¿Por qué? ¿Qué tú necesitas? Mil pesos. ¿Mil pesos para decirme dónde está ese muchacho? Desde el final de los finales. Mira, yo tengo 100 pesos ahí. Toma, niño, toma. ¿Dónde te vives? ¿Dónde te vives? Él vive, mira. ¿Tú ves allá? Él estaba caminando por ahí. ¿Él va por ahí ahora? Sí, caminando. Yo sigo acá. ¿Pero cuál es la casa? Pero él va caminando. ¿Está bien, gracias? No, 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 no. Cállate, cállate, no te me muevas. Vierta, cuida si tú... ¡Ey! Que te dije que te calles. ¿Está todo? Compañero, lo tengo en la mano ya. Vierta, chancea, muy bien. Sí, yo le dije... ¡Ay! Vete lo que es. No, 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 tranquilo, tranquilo. Cállate. ¿Está bien? ¿Está bien? Cuidado. Vete ahí, ahora volteate tú. Cuidado. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No va a cenar ahora, maricuaya. Está bien. Tú ganaste, oíste. Ganaste. ¿Qué ya creía? Se quedó sin tiro, sin chavo. Ya sin eso, ya no... Me dio durísimo, señor. Y heavy que se vea la policía. Algún día ya yo no topaba. ¡Bah! 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 Era un tigre. Él le sacó el peño de la pitola. Pero yo me quedé confundida. Él me entrega la pitola y me entrega el celular. ¡Bah! 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 Está llamando. Seguro. Por un poquito le digo. ¡Bah! 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 ¡Bah!